Hay que tener más cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando voy al carro, incluso a veces se me pasa la mano y es que ya soy, no tengo tanto tiempo manejar carro, pero gracias a eso aprendí y, pero siempre a veces se me duerme el pájaro, pues, porque a veces uno va manejando, así ves, y a veces unos individuos quieren adelantarse, venís tú, giras el timón, cuando miras que viene cerca te golpeas otra vez, entonces son cosas que... Tienes que sacar fibra uno, ¿eh? Tienes que sacar fibra. Y yo digo que una herramienta, a veces, si se arruina, vale caro. Este es el otro. Imagínate, si la moto vale caro, imagínate de un carro, vale caro. Solo la moto vale, digamos, así 12 mil, esto está cerca en 450, si no estoy mal. 400 mil. Ajá. Ah, sí, están cariéndose. 450 y así es, ¿verdad? Dependiendo de cómo aligian ellos el modelo, se podría decir, ¿verdad? Ajá. Sí, eso sí depende del modelo. Yo te enseñé a manejar carros, yo lo enseño, no hay problema, pero eso sí hay un problemita, de que, pues, si yo le enseño a manejar carros, las personas van a pensar mal. Ajá. Van a decir, de que le estoy enseñando a manejar carros, porque esto es mi casera, de que no sé qué, que no sé cuándo, entonces, eh, pues ahí sí que no se le niega nada de un favor, pero en este caso, pues, no, no le podría decir yo, está bueno, démosle, ¿no? Ajá. Porque las personas piensan mal, ¿verdad? Y, pues, quieran no, no le he consultado nada también a mi esposa. Sí, eso sí tiene razón, porque ya ves que la gente se inventa un montón, le pone patitas y manitas chismes y ya se vuelve grandote, pues. Sí, eso sí es cierto, Carla. Sí, cuando lo dijo güey, así, me enseña a manejar carros. Carla, me quedó bien, te digo. Carla, quiere aprender también, o sea, sí, quiere aprender carros. No, quiere aprender. ¿Quieres aprender también vos también? Ah, sí. Ajá. Será que es fácil, ¿no? Es como todo. Fíjate que no es fácil. Todo, pues. Así como dijo usted, que ya tiene su procedimiento. Sí, ya tiene su largo procedimiento. Es como la moto, ¿verdad? De primero, cuando uno no agarra una moto así, de que puede, ay Dios, le puede, todo uno siente que... Yo le voy a decir cómo está mi historia. Yo cuando compré el carro, cuando lo fui a traer en la agencia, yo no podía manejar carros. O sea, yo pagaba de que alguien que me llevara. Pero yo dije en mi mente, no, ¿cómo es eso que yo tengo mi carro? Yo estoy pagando a la persona para que me lleve. Y es mi carro, digo yo. No, voy a agarrar el carro, dije yo. Ahí en el patio, estaba parqueado, vine y yo me monté. Después, poco a poco, me encendí el carro. Qué susto, me pegué porque arranqué el carro. Me asusté. Me asusté. Y después, agarré la palanca, le vi así, vi que se me fue para adelante. Después volví a retroceder para atrás, se me vino para atrás. Pero no soltaba el clutch porque yo sabía que igual cuando vas a manejar motos y soltaste el clutch, te vas. Entonces yo lo único que no soltaba era el clutch. Despacito, lo soltaba con miedo. Pero ¿cuál es el clutch? Está en el pie, ¿verdad? Sí, en el pie. Y después, un día que fuimos una semana a Xela, yo llevaba un tipo, incluso yo le dije, mira, te vas conmigo una semana. Yo llevaba todo el grupo. Bueno, yo te voy a pagar tanto, le dije yo. Entonces, y así fue, nos fuimos. Qué sé, a los tres días me deja vendido allá. Me deja vendido con el carro. Y yo, qué puchico voy a hacer, dije yo. Igual es que ya había agarrado el carro así, despacito, manejando despacio. Y había salido aquí, donde mi suegra, con el carro también, despacio. Y así, entonces, bueno, el nombre de Dios, dije yo, aquí me va a perder el miedo. Y así me vino. Y era, y es bajada. Sí, esas son bajadas. Cuando daba la vuelta, así, uff, y así, yo me... Ay, no. No me imagino. Ya la clase, imagina ya, o sea, lo que vos sentiste, me imagino ya, o sea, cuando uno empieza. Esa. Y siempre va, y si no es con miedo, uno nunca aprende también. Es cierto, tiene que arriesgarte uno. Exacto. Pero gracias, nunca lastimé mi carro, porque yo sabía que costaba bastante. Dios mío. Entonces, en un sentido, de ojos, se topa. Y lo hace lata, y el problema está, si te matas el carro, no te va a salir barativo. Ajá. Te sale, ya te está saliendo en cien, en ciento cincuenta, mil. ¿Cuál? Dependiendo qué tanto daño. Exacto. Y es cierto que sale más caro la reparada que la una nueva. Ajá. Por eso muchas personas a veces chocan el carro y una vez hacen lata, todo. Mejor lo venden a la chatarra y ya van a tener otro. A tener otro. Eso sí, sí. Lo que les sale más favorable. Sí, claro. Un nuevo que componer. Y otra cosa, si yo enseñé el carro, también tendría que estar ahí, y tendría que tener, tendría que buscar un camino más adecuado. Es como una autopista, así como la que está ya zampado en los cañales, no podríamos decir. ¿Será que en los cañales hay autopistas? Sí, la que está ya, ¿no las viste cuando vamos a ir? Sí. No, es autopista y, Dios mío, no se ve en cualquier parte. Donde hay un montón de toneles. Ahí. Sí, pues entonces. No, pues está bien, va. Yo, como le digo, va, si se puede, pues gracias a Dios. Si no, pues igual, gracias, va, porque uno no sabemos los pensamientos de las personas. Igual acá, como dijimos, va. Y van a aprender, pues acá están los chicos nuestros. Tienen que estar todos. Exacto. Y igual, no solo yo quiero aprender, sino que ellos también. Sí, también queremos aprender. Yo también quiero aprender. Yo también quiero aprender. Usted también. Claro. Ajá. Sí, eso sí. Fíjate, Carla, ¿no has aprendido a manejar moto bien? Sí, en moto sí puedo manejar moto. Ahí puedo manejar moto. Sí. Imagínate. Y es cierto, así como dice Cecia, de que algún día pasa algo. Y si yo no he enseñado a ninguno, no hay quien me lleva, ¿verdad? Ni porque sea tu carro ahí no se puede manejar. Nadie. Como la otra vez, yo estaba, me dolía la mano y yo no tenía ganas de manejar. Y yo pensaba que las patojas ni esta ni la hermana de ella con la Sophie podían manejar. Yo les dije, muchachos, ¿quién sabe manejarlo? Y ella me dijo, yo puedo, pero yo no sabía. Sí. Y ella nos llevó para allá, para la aldea. Me enseñaron a manejar moto. Y eso es lo bueno de que una vez se aprendió, ¿verdad? Así como uno aprendía a manejar bicicleta, ahora uno sabe moto. Y ahí carro, luz. Imagínense que algún día un avión. Ay Dios, aviones, helicópteros, aerolíneas, ¿verdad? Ah, ¿eh? Obviamente. Después vienen, se montan, ¿verdad? Eso no lo sabía. El segundo paso, agarran el cinturón. Y si no se pone el cinturón, ¿qué pasa? El problema está, yo siento más práctico y esto más cuida uno porque a la hora de un choque, no te cargas eso, te vas así. Ajá. Entonces, esto te sostiene, mira, pues. ¿Verdad? O sea, que a la hora del cuentazo, esa cosa prensa. Entonces, mira, eso. Pero a la hora de un, ¿verdad? Ah, la ve. Eso es lo que no sabía yo, ve. Y esto palanca, ¿para qué sirve? Esto es para limpiar el vidrio. Ah, no, para tirar la luz, la luz alta. Y para limpiar el vidrio es esto, ve. Pero como ahorita no está encendido el carro, no se puede. Vierta. Vierta. Esto le das, digamos, si ya te entró la noche, encendes aquí. Y si quieres una luz alta, para arriba. Ah, la que caro. Y si miras que la otra persona te viene haciendo señas de que llevas una luz alta, lo bajas. Ajá. Y el clutch es esto, eh. El clutch. ¿Para encender el carro o se...? Mire, pues yo lo voy a encender el carro. Esa está adentro. Ahí, al fondo. Y eso tiene llave. No, y eso tiene llave. Sí. Miren, pues, cuando... Digamos, cuando en toda la vida, cuando ustedes encienden el carro, tienen que presionar el clutch. Ajá. Por ejemplo, va. Yo ahorita voy a meter un cambio, pero tengo que agarrar clutch hasta el tope. Hasta el tope. Sí. Vengo y le meto aquí. Sí, ya. Y vengo yo, lo suelto despacito. Miren, pues, que avance tira. Tienes que quitar el freno de mano, eh. Ah, sí. Va, miren, pues. Ahí está, eh. Sí, sí. Y si yo lo suelto, el carro se va. Ajá, se va bueno. Ajá. Y el freno es esto que aquí ve. Ajá. Y el otro es el acelerador. Este es el acelerador, eh. Ay, señor. Entonces, es que te va despacio el carro, aceleras con esto, eh. Ajá. Y si miras que va muy rápido el freno. El freno, es cierto. A mí me enseñaron también a manejar. Ajá, yo más o menos en ese... Ahí, iniciando. Sí. Siento yo que me va a acostar es ahí en los cambios. Sí, fue el primero, es esto que está aquí. Sí. Pero si ya le doy el retroceso, ya le doy hasta el tope y ya me tira la cámara de atrás. Ajá. Pero este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Sí. Seis pasos ya. Por ejemplo, si vas en una velocidad alta, pues vas bien ahí. Pero si ya vas a treinta, ya le quitas todo esto, ya le pones al número tres. Ajá, perfecto. Ahí. Dependiendo cómo vas. Tu jalón, por ejemplo, si vas a noventa y le das a tercera, te va a tronar la caja de cambio. ¡Pam! Te va a hacer. Y arruinas todo. Entonces tienes que ir en cuarta. En cuarta. Cuarta o quinta. Quinta es en noventa. ¿Y cómo se quita todos esos cambios? Por lo mismo regresando, va por los mismos lugares. Por ejemplo, ya no soltaste aquí, pero depende de cómo vas tú. Y ya seleccionaste primero. Ajá. O sea que es como una moto el cambio, porque el cambio si uno le zampa uno y le quita, ya va duro, le zampa, le baja uno, dos. Hace la pura presión y chingado. Ahí va chingando uno, eh. Ajá. Entonces el clutch no tiene, o sea, no tiene ningún cambio. No pasa nada, ve. Pasa nada. Puede estar encendido. Ajá. 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 Sí, porque si uno es inteligente solo con ver eso, ya aprendió uno, ¿lo podríamos decir así? Oh, la bebé, esa tonta, bueno, entonces. No, pues, muchas gracias. Sí, gracias por explicarlo, no. Entonces, bueno, acá nos dio la explicación, no, y pues fue un gusto en que nos hayan explicado, no, también, porque quieran, no, pues eso, no, yo no sé nada. Tractor, sí. Pero tú quisieras agarrar la palanca. Yo quisiera agarrar la llave para arrancarlo. Es lógico, la llave. Pero hay algunos que no traen llave, eso es lo que no entiendo yo. Sí, eso sí. No, no traen llave, o sea, es un control. No, llave, exacto, es un control. Es un control. Por ejemplo, los carros de antes sí traían, o sea, estos sí traen llave, pero para ir atrás. Por ejemplo, hay unos carros que traen estas llaves, solo le pones aquí, ¿ves? Sí. Y lo... Ajá. Ajá. ¿Y eso? Y esto, ¿no? Esto es lo cargas en tu bolsa. Y hay unos así que traen la llave, así como que fuera una navaja, ¿sí ves? Ajá. Vaya, o sea... Entonces, bueno, entonces, nos vemos. Entonces, muchas gracias por eso, ¿no? Y pues nos vemos hasta la próxima vez, ¿eh? Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.